Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Nexus y los arqueanos que como sabéis en este canal se les banca bastante y ya hablamos en un anterior vídeo de que Nexus y Kenflow van a acudir como... no participantes sino lo otro, joder, como espectadores a la velada del año 4 que se realizará en el Santiago Bernabéu en Madrid. Pero bueno, recordando esto y haciendo también especial ilusión la vuelta de Kenneth Gerardo a Tierras de Españita y Tierras de Andorrita, también hacen un 2x1, el bueno de Nexus quiso recordar una anécdota que no teníamos constancia de ello y es que fue cuando ambos, o sea, Laxus y Nexus fueron a la entrega de premios de los S-Land que en este canal también hemos hablado bastante de ellos que se realizó en la ciudad de Andorra la Bella en Andorra, premios que organiza The Grefg, premios que se inventó Grefg, siempre lo hemos dicho y querían hacer un troleo, querían hacer un troleo, un troleo. Vamos a ver el clip y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! Sí. Vale, vale. Vale, es lo que haré, Laxus. Vale, gracias. Peor era lo que querías hacer en la velada. Eso era peor. En la velada no, en los S-Land. ¿Era? Cambiándome de asiento para que me enfocaran a mí cuando te anunciaran a ti. Eso era peor. Que la gente dijese, hostia, toma el sol, Nexus, tío. No, Nexus, ¿qué tú dices? Tranquilo, Nexus. Tío, vamos cambiando. Te lo juro. Lo primero que hace el pavo que nos da a los asientos nos dice… Y por favor, importante, no os cambiéis el sitio. Muy importante. Pero claro, la cámara ya está preparada para enfocar ahí. Por favor, no os cambiéis los sitios porque no sé qué. Y digo, uf, qué hijo de perra. Cómo ya la he visto venir ya, ¿sabes, tío? Hombre. Hubiese sido God. Hubiese sido God. Y él nominado a tal, no sé qué. Y sale que el Nexus, ¿sabes? Sale el Nexus. Nos echaban, viejo. Nos echaban. Hubiese sido la mega hostia, eh, tío. Y las risas, ¿qué? Eso no lo hubiese quitado nadie, tío. Hubiese sido click del siguiente año, te lo juro. No les hubieran echado ni de coña. O sea, hubiera quedado todo gracioso. ¿Click para el siguiente año? Lo dudo porque hay muchísimos clips a lo largo del año. Pero sí que en ese momento se hubiera hecho súper viral en plan, ¿quién es este? Porque, a ver, el Nexus todos le conocemos, pero todavía no tiene la popularidad que tiene Nexus. Eso es un factor, aunque sean muy amigos. Y me mola que siempre Nexus, en estos tipos de eventos, tiene como muchos detalles y muchas cosas para con sus amigos, ¿no? Y les da también el sed de protagonismo. Sabemos de la timidez de Nexus, sabemos que no es muy social. Pero, seguramente, pues, en la velada del año, si vemos a Nexus, también veremos a Kenflow, que le dará su padre también de protagonismo. Con esos morros, ¡arre! A Kenflow le queremos un montón, a Nexus también, a todos les queremos un montón, porque hacen un equipo estupendo, estupendo. Estupendo. Y nada, no sé yo si lo de cambiarse el sitio lo tenían pensado de antemano, o a raíz de que se lo dijera, me imagino que sería una persona de realización, pues se les ocurriría, ¿no? Y dijeron, pues basta que nos lo digan para que queramos hacerlo, pero luego al final se cortaron y no hubo tal troleo. Vamos a ver si dicen algo más. Bueno, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no hay más, pues no hay más. Por hoy, en este vídeo, seguimos informando de las noticias de los arqueanos y de sus troleos. Es que son unos troles de mucho cuidado. ¿Creéis que en la velada van a hacer algún tipo de troleo? Yo qué sé, yo ya de esta gente me espero cualquier cosa. Así que nada, si pasa como si no pasa, y de otros streamers, por supuesto, aquí en este nuestro canal seguiremos informando. Y si os ha gustado, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo de siempre. Dejad un buen like, suscribirse si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!